... Bueno, aquí estamos Emilio, bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias. Muy interesante todo. Sí, bueno, ya sabes que a mí me gusta poner las casas en su orden, más que todo porque en el horóscopo cada casa rige un escenario, y no es lo mismo si tienes a escorpión en la casa 8, escorpión en la casa de la muerte, por ejemplo, también del dinero de los demás, también el del sexo, de todo. No es lo mismo tenerla en la casa 8 que tenerla en la casa 2, que rige el dinero, por ejemplo. Por eso me gusta ponerlo en la mente. Interesante. Mira, pero siempre, Carlos, o sea, tienes suerte porque Emilio siempre le da un horóscopo. O me manda para discotecas y acuarios. Sí, bueno, porque tú eres acuario y los acuarios son gregarios, les gusta estar siempre rodeados de amigos, son los que les gusta y disfrutan más, porque tú sabes, la casa 11, precisamente acuario, es el que rige las amistades y los grupos y corporaciones. Que me va muy bien entonces. Felicitaciones, Anonce. Vamos amigos con el tema del día. Nada más tenemos seis minutos. El estrés y la agresividad al manejar. A ver. Eso a mí me saca de... La gente cuando sube a un automóvil y se pone detrás del volante, del timón, cambian completamente. En Europa, yo recuerdo, ahora ya estarán un poco más civilizados, pero se llaman de todo, se dicen de todo. Aquí no. Aquí, bueno, a mí a veces les veo hablar. Y empiezan. Pero son muy... Hoy te sacan el dedo. Pero son muy decentes. En Venezuela aquello es... No, quítate tú para ponerme yo, ¿no? De por sí, de hecho, que allá la gente maneja poco pesada, ¿no? Y la gente se temete. No, no, si en Venezuela es tremenda y tal. Y bueno, es una cosa desastrosa. No, pero después se insultan y se dicen, ¿no? ¿Qué? Porque van ahí manejando y entonces empiezan... Llegan a... Les oyes, ¿no? A la agresión. De todo, de todo se dice. Es muy peligroso aquí porque... Y fíjate, la agresión es tal que la gente en Venezuela... Bueno, también todo lo que tiene que ver con el... Lo que está pasando, la situación política que está pasando y económica del país. Entonces la gente tiene un estrés... Están frustrados. Loco y entonces el problema que sucede allá es que la gente hasta para agarrar un puesto de estacionamiento se han asesinado personas, por eso. No me digas. Es increíble, es increíble. Este país es muy pacífico con respecto al volante. Sí, pero así todo, no te creas. ¿Tú cómo te comportas cuando conduces un carro? Bueno, yo no tengo mucha paciencia. ¿A poco? Te lo tengo que admitir. O sea, también eres de los que insultan un poco. No, no, no. Yo voy a traer a una persona que va a las 10 millas, va a 10 millas por hora y entonces... Pero lo insultas, ¿no? No, pero es que pierdo la paciencia. Le paso. A mí me pasa igual. Le paso y... Sí. A mí me pasa igual porque cuando te pasan, porque tú vas despacio y ellos se ponen más despacio todavía. No, no, eso tampoco, pero bueno. Vamos a ver... ¿Tenemos algo? ¿Hay algo preparado sobre el tema? Sí, tenemos preparado un pequeño paquetillo, reportaje, para que ustedes lo vean. Vamos a ver. El estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan trastornos psicológicos, a veces graves. Es aún más peligroso cuando una persona está conduciendo un vehículo, pues además de los sentimientos de furia, frustración y preocupación, el estrés tiene manifestaciones físicas que pueden dificultar y hasta anular las capacidades a la hora de manejar de una persona como taquicardia, sudoración, respiración rápida, problemas en la visión, entre otros. Algunos consejos para evitar el estrés al conducir son, tratar de dejar los problemas de la vida diaria a un lado cuando se conduce. Tener pensamientos positivos te reducirá los niveles de estrés. Salir con un tiempo de anticipación suficiente al lugar donde se dirige. Y muy importante, evita discutir con una persona cuando estás conduciendo. Esta actividad no solo requiere habilidad y concentración, sino también mucha paciencia por parte de los conductores. Examina si a la hora de manejar tu vehículo es el estrés el que te domina, pues puedes no solo enfermarte, sino también causar un accidente en la vía. Bueno, tú sabes una cosa, que cuando tú te subes a un vehículo, el vehículo es un instrumento de poder. Es de transporte, pero es de poder. Y se convierte en un arma. Exactamente. Para muchas personas, tú puedes con esa persona matar a otra. O sea, imagínate la de gente que muere, porque dice que si las pistolas, no, olvídense de las pistolas. Gente que muere de tráfico, luego es la gente, no es la pistola sobre el carro. Así es. Pero es un instrumento de poder. Y cuando tú te subes, te empoderas de ti mismo. Eso es lo que pasa, ¿no? Entonces tú te crees el más fuerte. Lo que te dije al principio, te sientes súper poderoso, te sientes que tienes poderes. Exactamente. Y es lo que ocurre. Y sobre todo si tienes un carro potente de estos, ¿no? Pues que claro, pues imagínate tú, ya te sientes a el rey del mundo y eso. Pero a mí me molesta. No, no, en un Ferrari ya, pues ya imagínate. Se creen que son los dueños de la carretera. Mira, pero muy importante lo que acaban de decir es no discutir en el carro. Eso es verdad. Y definitivamente que si tienes un problema, estás estresado, te sientes mal porque tuviste de repente un mal momento con tu familia, con tu pareja, tratar de drenar. Respira profundo. A veces las personas o uno mismo cuando tiene un problema en casa, agarra y se monta al volante y se va. Y a veces no es la mejor idea, ¿no? Hay madres que van peleando con los niños, que van jugando en el carro. Eso es peligrosísimo también. En el carro, ¿no? Sí, pero pueden causar un accidente. Yo de todas formas pienso que la gente cuando conduce lleva mucha prisa, demasiada prisa y parece que van de parto. Hay que tener cuidado. Y no. Yo tengo que aprender a ser más paciente porque me pasa sobre todo cuando vengo a trabajar y digo, pero mira esta persona que lenta va delante de mí, que el tráfico va fluyendo a otra velocidad. Pero ustedes, perdón que los interrumpa antes de irnos, ustedes están como mal. Uno dice que la gente va lenta y otro dice que la gente va rápida. Demasiado rápida. Bueno, no. Yo soy de los que voy rápido. Tenemos un consejo para decidirnos, señoras y señores. Mañana les esperamos a las 7 en punto con mucha calma. Y señores, recuerden seguirnos exactamente en nuestras redes sociales en Facebook, mira TV Florida Central y si tienen alguna cosa que nos quieran informar o escribir, nos pueden inscribir a info arroba buenosdias latino punto com. Todas nuestras redes sociales aparecen ahí abajo en pantalla. Nos pueden seguir en YouTube, en Instagram, en Twitter y en Facebook. Y van a ver todo lo que sucede aquí. De repente por ahí le vamos a presentar al dinosaurio, a la vecina. Y compartan, compartan con nosotros, compartan todas las historias que les interese con sus amistades para que así, si hay una persona que todavía no sabe que estamos en Bright House, pues se entera también porque mucha persona dice, ah, pero yo tengo Bright House. Bueno, sí, ahora estamos en el canal 93 y en el 897 de Bright House. Así que ahora nos puede ver, no hay escucha. Y escríbanos, como hacen así con el programa de astrología. Por favor, cumpleaños. De todo lo que se habla aquí. Exacto, sus opiniones. Y de cine también. Bueno, señores. El segmento de día. Nos vamos. Mañana los esperan estos dos caballeros y otras damillas que van a estar aquí. Y Clarita. Seguramente ella Clarita va a estar aquí. Chao, feliz día. Gracias. Hasta mañana. Bye, bye. Adiós.